y una mujer acusó a agentes de policía en Santa Fe, Texas, de sujetarla boca abajo sobre un montón de hormigas rojas que le dejaron marcas de picaduras en toda la cabeza y el pecho. Bueno, este incidente ocurrió en 2021 cuando la mujer había dejado a su hijo en la escuela. Un agente se acercó al auto y le gritó para que se parara, pero ella entró en pánico y condujo en sentido contrario por un carril de autobuses. Según la demanda, tiene una enfermedad mental y sufre un trastorno postraumático derivado de un encuentro anterior con la policía.